Como todos sabemos, el uso de un automóvil ha sido un elemento básico en la evolución de la historia del cine. Lo interesante es cuando la historia medular gira alrededor de estos automóviles. Es por ello que aprovechando también el próximo estreno de la séptima entrega de la saga de Rápido y Furioso, te mencionaremos siete películas en las cuales los carros son los protagonistas. Iniciaremos con Days of Thunder o Dios de Trueno, una película lanzada por allá de 1990 que estuvo dirigido por Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, que en paz descanse. Esta película fue protagonizada por Tom Cruise, Robert Duvall, Nicole Kidman, Randy White y la cual gira en una historia donde un piloto ya retirado que tuvo un muy buen pasado en su carrera como automovilista pues conoce a un joven piloto que es Tom Cruise, el cual después de un accidente empieza a tener ciertas dudas existenciales que con la ayuda de Nicole Kidman, que en este caso funge como psicóloga, llevan la historia por un nudo muy importante con una narrativa también bastante fluida y generó una nueva tendencia de hacer cine con autos. Recordemos que por los 70s hubo una película que se llama Alemán, que estuvo Steve McQueen en esa película pero Days of Thunder tomó un poco de ello y lo catapultó a un nivel diferente. Es por ello que se encuentra en la séptima posición de esta lista. En la sexta posición tenemos a Speed Racer, una película que se lanzó en el 2008 que está dirigida por los hermanos Wachowski y que se adaptó de la serie animada japonesa Meteoro que originalmente se llama Match Go 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 además de que está protagonizada por Emil Hirsch, por Sam Sarandon y por John Goodman, entre otros. Lo importante de esta película es el respeto que le tuvieron a la mitología original de esta serie animada que si bien no fue bien lograda para cuestiones de taquilla sí genera una gran producción en cuanto a esta simbiosis de tanto de la serie como de la película por lo tanto se encuentra en esta sexta posición en esta lista. En el quinto sitio se encuentra Gone in 60 Seconds, una película que se lanzó en el 2000 y que está protagonizada por Nicolas Cage, por Angina Jolie, por Robert Duvall que ya apareció en esta lista. Esta película de 60 segundos es un remake de una película homónima de 1974 y por la naturaleza de su historia que es robar una cantidad de vehículos en una misma noche se encuentra en esta lista. En la cuarta posición se encuentra Need for Speed, una película que se lanzó apenas en el 2014 que además vino a ser la primera película de carros que se adaptó de un videojuego lo cual lo hace ya superlativo y que está protagonizada por Aaron Polo mejor conocido como Jesse Pinkman de Breaking Bad. Es una película muy bien hecha, es una película que cumple con todos los elementos tanto de acción como con una historia de amor alrededor que si bien suena un poco trillado, está excelentemente bien hecha y es por eso que se encuentra en la cuarta posición. En la posición de bronce se encuentra Dead Proof, una película escrita y dirigida por Quentin Tarantino en el 2007 y que se lanzó en una doble cartelera en Grand House que también incluía Planeterro. Lo interesante de esta película es que fue hecha en serie B para un público hollywoodense es ahí que maneja a un casting muy interesante como Kurt Russell, como Zoe Bell, como Rosario Dawson que sin ser las grandes figuras de hollywood si saben hacer películas adaptadas para ese tipo de público. La premisa es muy interesante, estamos hablando de un psicópata especialista en asaltar chicas que antes de matarlas las lleva a dar una vuelta en su carro que para él es a prueba de muerte. Esta película es un tributo a la género de Muscle Cars, de los Prodigy y de Snasher que fue muy famoso en los años 70 y Tarantino lo supo llevar a la perfección en esta película que se encuentra en la tercera posición en este listado. En la segunda posición no se encuentra una película, se encuentra una saga. Estoy hablando de Transformers. Estas películas que se han producido entre el 2007 y el 2014 sí han ido evolucionando quizás no tanto para bien. Claro, va a tener un público cautivo porque está basada en esta animación japonés al mismo nombre. Pero su nicho de mercado ha ido en decremento debido a las diferentes malas decisiones que han tomado la producción. Han tenido un buen casting como Shia LaBeouf, como John Tuturu, como George Doherty, evidentemente Megan Fox, pero estas megaproducciones a veces se han basado más en lo visual que en lo realmente histórico, en la narrativa que realmente debe llevar a esta película. Es por ello que la ponemos en la segunda posición solamente por la importancia de la saga. Hay que aclarar como acotación que es la saga con más Razzis en la historia. Y por último, en primer lugar, se encuentra la saga de Rápido y Furioso, películas que se han hecho entre el 2001 y el 2014 hasta el momento, porque a pesar de que ya se va a estrenar próximamente el séptimo episodio, en la cual lamentablemente ya no se va a contar más con Paul Walker que falleció en un accidente irónicamente de auto, bueno, ya tiene también producciones para hacer la octava, novena y décima película, las cuales se estarán estrenando por ahí desde el 2017, 2018 y 2019, siendo la primer saga en tener 10 películas que la compongan. He ahí la importancia de esta saga de Rápido y Furioso, además de que combina acción, combina mujeres, combina gasolina, combina cuerpos musculosos, escuchándome lo más heterosexual posible, y además combina una muy buena historia que ha trascendido a través del tiempo. Y como mención especial, antes de despedirnos citaremos a Cars, una película que realmente fue un parteaguas en la animación de Disney en cuanto a sus producciones, ya que fue la primera película que manejaba un auto como protagonista y muchos autos como secundarios, que además solamente no brilló para un público infantil, sino que también trascendió hacia adultos, este Rayo McQueen, que mucha gente lo sigue y que lo tiene como uno de los personajes favoritos, es por eso que está también en esta lista como una mención especial, ya que su público meta son los niños, pero que también permió hacia los adultos. Hasta aquí ha llegado este listado de recomendaciones que te hacemos de películas de acción en la cual los protagonistas son los automóviles, y además te invito a que hagas tu comentario de estas mismas películas, si ya las viste o si las verás prontamente, además de que me pongas en contacto con películas de esta temática que a ti te hayan cautivado. Si te está gustando lo que estamos haciendo aquí, suscríbete, danos like, comparte, porque tú ya eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto, lo único que hace falta es conocernos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!